También Televisa Deportes, Hawk Deportes y Golden Boy presentan el combate estelar de esta noche. Es pactado a 10 rounds, campeonato mundial del WBC, peso super mosca. Los jueces, supervisor del CMB, licenciado Adolfo Mendoza y Zárate. El co-supervisor del CMB, licenciado Juan José Herrera Ornelas. Los jueces, Juan Ocampo, Heriberto Olivares y Ricardo Ocasio. El referente encargado de poner orden en el cuadrilátero será el señor Curtis Trasher. Antes de iniciar este campeonato, le tengo una pregunta a la gente de Toluca. Toluca, ¿estás listo? Gracias. Gracias. Empezamos presentando a la esquina roja, vistiendo pantaloncillo negro en vivos de color rosa. Ella es originaria de Rosario Santa Fe, Argentina. Su récord, 14 combates ganados, 3 knockouts, 8 perdidos y 2 empates. Viene en calidad de retadora, pesando 51.900. Su nombre, Marisa La Nena Pordillo. Del otro lado del encordado, en la esquina azul, vistiendo pantaloncillo dorado en vivos de color rojo, originaria del Estado de México. Su récord, 36 ganadas, 26 knockouts, un solo combate perdido y 2 empates. Esta noche pesando 52.200. Ella es la campeona y es mexicana. ¡Zulina, la Loba! ¡Bullo! Presentada la campeona, presentada la retadora de Argentina, en el gimnasio Agustín Millán. La gente muy abrigada. Carti Strecher, el árbitro. Y aquí los números, Principito. 26 años para López Munoz, 25 para Marisa Portillo. Hay una diferencia de detalle, al menos de alcance a favor de Marisa Portillo. No de estatura. Y es algo muy, muy, muy anotar lo que decía hoy. Con 26 años ya, 42 peleas para Munoz es algo súper destacable. ¡Ojalá que salga buena! Ya están arriba del ring. Cara a cara, frente a frente, Marisa Portillo, la Rosarina. Frente a Zulina Munoz, temible pegadora. Una de las mejores boxeadoras, libra por libra, que hay en el mundo. Salió a moverse Marisa Portillo, hueso duro de roer. Y si no que lo digan a María Torres. Si no que lo digan la Turca Duer, la Tutti o la Gurisa Dionisius. Sería un triunfo histórico para ella. Porque no solamente sería capturar el título, sino hacerlo ante una excelente boxeadora. Por eso reitero el recuerdo de Alejandro Oliveira cuando fue a pelear con Jackie Nava. El riesgo era el mismo. Veremos para qué está Marisa Portillo. Salió a caminar, salió a moverse. No quiere dejar un blanco fijo para que Zulina meta a la derecha. También la respeta Munoz. Al menos eso dejan traslucir los primeros movimientos de esta pelea. Son 10 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. Boxeo femenino, claro está. Se para el árbitro. Por ahora no entran a la corta. Ninguna de las dos se quiere cruzar y metía a la derecha Portillo. Salió suelta, salió fresca la nena. Está combatiendo en zapatillas. Si no veo mal, Principito. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Sí, sí, algo que llamó la atención. Botas bajas para la Loba Muñoz y zapatillas para Portillo. Toca con izquierda a la Loba. Y dan amarradas. Si bien es cierto que la Loba Muñoz es noqueadora. 26 por la vía rápida de 39 triunfos. También es cierto que de las 8 derrotas que tiene Portillo nunca, ninguna ha sido por la vía rápida. Es algo a tener en cuenta. Es bueno el plan. Es bueno el primer asalto para Portillo, claro. Nos referimos a ella de que se ha movido con mucha soltura, con mucha tranquilidad. Da la sensación de no pesarle. Estar en la casa de la Loba Muñoz y sobre todo con la Loba Muñoz enfrente. Muchos amigos prendidos. A boxeo por Fox, Walter. Mario Oscar, Eduardo. Atentos a lo que pueda hacer Marisa Portillo. Un primer asalto que la tuvo. Demostrando lo que decíamos en la previa, Martín. Que no iba a ser una pelea fácil. Algunos medios mexicanos decían que esta era la pelea más difícil del reinado de Zulina Muñoz. Claro. Esta es la cuarta defensa. Miren el respeto que le tienen a la nena. Segundo round de esta pelea. Metió un buen ganchito abajo. Imperceptible. Zulina Muñoz. Tiene esa virtud, Zulina. Cuando saca las combinaciones, saca manos por todos lados. La picardía. Claro, si hubo un golpe bajo a una derecha. La picardía de Muñoz. Claro. Fíjense en la tarjeta de Ponce de León. Le da el primer asalto. ¿Por qué? Porque Muñoz es más insistente con los golpes. Es más de lanzar en cualquier ángulo. Mientras que Portillo, con una buena soltura de piernas, trata de ser más prolija al dar a los ataques. Pero, viendo lo que pasó con Iván Obá, deberían decirle a Portillo que el buen boxeo no se valora tanto cuando se lanza muchos golpes de enfrente. Iván Protis, el entrenador de la nena. ¡Apa! Metió buena derecha cruzada. Buena derecha cruzada de Marisa Portillo. Había quedado desacomodada la loba. Y aprovechó Portillo, que está haciendo una buena pelea. Por momentos, frustrando a Zulina Muñoz. Esto recién empieza. 30 segundos para que se vaya la segunda vuelta. ¡Otra vez! Derecha y después volvió con la izquierda. ¡Excelente, Portillo! Son buenos los golpes en larga distancia de Portillo. Cuando deja desahiriada, por el buen movimiento de piernas que está haciendo, cuando deja desahiriada a la loba Muñoz, conecta bien desde afuera, con golpes largos. Con ambas manos también. Ahí está una buena derecha. Excelente asalto de Marisa Portillo. Eso es lo que no tiene que hacer, quedarse en las cuerdas. Sonó la campana. Hay un plan de pelea. Eso es lo que advierto en Marisa Portillo. Hay un plan que se está llevando a cabo. Veremos después, por supuesto, las vicisitudes que pueda tener una pelea. Pero muy buenos primeros dos rounds de la Argentina. No tiene que quedarse quieta. Eso es algo que Pioti seguramente se lo está diciendo en el rincón. A no quedarse quieta contra las cuerdas porque, claro, la loba pega ahí muy fuerte. La loba Muñoz pega duro. Pero es bueno eso. Movimiento de piernas, soltura. Muy, muy fresca sobre el cuadriátero. Moviendo de lado a lado y conectando con golpes en largo. Cada vez que Muñoz pasa de largo. Que queda desahirada. Porque también hay otra cosa que es muy cierta. Muñoz solo lanza, o en su mayoría, claro, golpes curvos. No tiene buenos directos Muñoz. Solo golpes curvos. Y, claro, al pegar muy fuerte se confía de ellos. Pero hay que ver si sigue con este plan de pelea a Portillo que le ha servido mucho en este segundo asalto. Tercera vuelta por Fox Sports desde México. Desde Toluca. Zulina Muñoz, la campeona del mundo. Super Mosca del Consejo Mundial. Marisa Portillo. La Rosarina. Que busca la hazaña de capturar ese título ante tamaña boxeadora de las mejores que ofrece hoy el mercado pugilístico femenino mundial. Es larga la cuesta todavía. Y empinada. Ahí estaba. Metiendo gancho. Abajo Zulina. Pero qué firme que la veo. A Marisa Portillo. Camina para la izquierda. No quiere dejarle la posibilidad de que meta a la derecha. A la loba. Ahí estaba intentando con golpes abiertos que por momentos rozan lo ilegal. Portillo debería saber que Muñoz al ser noqueadora se va a ir desesperando. Va a ir perdiendo la calma cada vez más. Y es ahí donde ella tiene que aprovechar. Trabajando tan bien de contragolpe. Tiene que sacarle fruto a eso. Tiene que sacarle su jugo a esas maniobras. Cuando mueve las piernas. No hay que quedarse. No hay que regalarse porque Muñoz no va a perdonar. Quedan amarradas. 30 segundos para que se vaya la vuelta. Ya muchos amigos. Nos hacen saber que están ahí del otro lado. El hashtag boxó por Fox. Buena derecha de Portillo. La loba tira con alma y vida. Pero la loba no está precisa. Y me parece que esa imprecisión es mérito del trabajo de Marisa Portillo. Que la ha ido frustrando. Camina. Se mueve. Traba. Lo defensivo hasta el momento para Portillo está solucionado. Veremos la otra parte. La parte del ataque. Tiene que seguir con ese plan de no quedarse contra cuerdas. De no quedarse a tiro. De la loba Muñoz Portillo. Tiene que seguir con el buen movimiento de piernas que tuvo en lo que va de la pelea. En estos tres asaltos. Pero tiene que seguir tratando de... Con los amagues tiene que jugar mucho. Me da la sensación que al... Al trabajar Muñoz solo o en su mayoría en golpes curvos. Con los amagues hace que los golpes se pierdan en el aire. Los amagues, amagar a entrar y salir. ¿Sabes cómo le decía Santos Zacarías a eso? ¿Cómo le decía? El engaña a Pichanga. El voy o no voy. Voy y no voy. Era eso. Es eso lo que tiene que hacer Portillo. Es amagar a entrar y no entrar. Y ahí aprovechar cada vez que quedan los golpes en el aire de Muñoz. Con golpes rectos, claro. Cuarta vuelta. De una pelea cerrada. Aunque claro. Vale el mismo concepto para lo que sucedió en el combate anterior. A tener en cuenta. Si quiere ganar la nena tiene que acelerar. Incluso ya hubo un par de comentarios en el Twitter que decían justamente eso. Quedan amarradas. Si la nota tranquila. Amariza Portillo. Eso es un punto a favor. Ahí está tomando el centro del cuadrilátero la Rosarina. Tocaban las cabezas. Ay, estaba intentando con el derechazo. El público le diría que prácticamente en silencio. Daniel Ponce le vio ganar los tres rounds a Zulina Muñoz. Ahí estaba intentando. Claro. La loba. Y la loba Muñoz sabe que lo que tiene que detener primero de Portillo son el movimiento de piernas. Por eso trabaja, quizás mandada por el rincón, trabaja mucho. Buena izquierda de Muñoz. Retrocede Portillo. Buena izquierda de Muñoz. Atención que lo sintió Marisa. Atención que lo sintió Marisa. La tocó con la izquierda. Y la hizo retroceder por primera vez en la pelea. Estamos hablando de una noqueadora sensacional. Zulina Muñoz. Prácticamente de lo que no hay en el boxeo femenino de la actualidad. Se sabe que algunas boxeadoras son muy buenas, pero le falta la pimienta del knockout. Bueno, aquí demostró Zulina Muñoz que cuando llega conmueve el mejor round de la mexicana. Amarra Marisa Portillo. Bueno, señor. Curtis Treasure le llama la atención a la nena. Me parece que le está haciendo un favor de todos modos. De todas maneras le viene muy bien a Portillo para tomar un poco de aire. Sonó la campana. Se le juntó justo. Sí, sí. Se le vino barro. Le vino barro porque fueron un minuto y segundito los que va a tener para recuperarse. Y sí, claro. Muñoz pega y duro. Lo sabemos. Y por eso, y ahora también lo sabe Portillo. Claro que va a salir quien no venía siendo un mal asalto hasta el momento del impacto de Muñoz. Quien venía siendo una buena pelea. Pero llegó con una izquierda Muñoz. Que le hizo sentir el rigor a Portillo. Y terminó con la Argentina. Argentina intentando amarrar constantemente. Intentando pasar el mal momento. Ayudó también un poquito el árbitro con una llamada de atención a la Argentina. Que le dio un poquito más de tiempo para que se recupere. Veremos cómo sale en este asalto. Portillo tendrá que mover las piernas. Tendrá que caminar en redondo. Tendrá que mantenerse muy alejado. Muy alejada, perdón. De la Loba Muñoz. Quinta vuelta. Es el título del mundo. A ver cómo están. Bueno, todos le vieron ganar los cuatro primeros rounds a Zulina Muñoz. Así que ya lo sabemos. Eso es oficial. Ya lo sabe Marisa Portillo entonces. Que subió con un plan. Pero evidentemente ese plan no le está funcionando. A juzgar por los señores que llevan la puntuación de la pelea. Y estamos de acuerdo, ¿eh? Claro. Solamente nosotros marcábamos lo suelta que estaba Marisa. Y lo que estaba haciendo trabajar. Lo que está haciendo trabajar a Loba Muñoz. Pero eso no significa que esté ganando la pelea. Ni mucho menos. El segundo asalto sí. Fue el mejor de la Rosarina. Si se le puede apuntar algún asalto podría ser ese. Pero después fue todo de la Loba. Que tiene un ascendente de mano izquierda realmente temible. Camina Marisa. Camina para la izquierda precisamente. No quiere quedarse fija para el cañonazo de derecha de Zulina Muñoz. También habría que poner bajo la lupa si la Rosarina subió a ganar o a llegar de pie. Claro. Si subió a ganar o subió a hacer un buen papel. Creo sin duda que como salió el primer asalto. Salió muy bien plantada. Pero puede dar a la confusión. Si subió a sobrevivir. A llegar hasta el final de la pelea o a ganar el combate. Traba demasiado. Le llama la atención el árbitro. Y la campana otra vez manda a las boxeadoras a la esquina. Traigan los banquitos. Van a descansar. Fue un round en donde Portillo hizo lo que tenía que hacer. Tratar de evitar el roce. El roce. Tratar de evitar el choque en la pelea. Y moverse. Mover las piernas. Mantenerse bien alejado de la Loba Muñoz. A ver qué le dicen. No se desesperen. Quedamos en que no se va a desesperar. Ni tampoco haga caso a las puntuaciones. Porque las puntuaciones van. Vamos ganando de calle. Pero no. Para darle al final. Aguantá al final. Pero tenés que estar más arriba en la pelea. No la agarré. Moviste para los costados. No la agarré más. Te van a descontar puntos. Te va a parar la pelea. No. Están los llamados de atención. Que bueno. Son para Portillo. Para que no recurra más al clinch. Al amarre. Nos está mirando el nene Guillermo Carfavale. Nos hace saber vía Twitter. Amigo. Un saludo grande a Guille. Y mucha suerte. Lo estuvimos viendo ahí como una figura que es. En una presentación. En una presentación. Sexta vuelta. Segunda mitad de pelea. Intentaba. Qué clarito lo de Iván Proti. ¿No? Sí. Claro. Claro. Y el árbitro norteamericano ya la está mirando de reojo a Portillo. Es que no le gusta que no haya pelea al árbitro. No le gustan las mañas. Pero. Es cierto que Portillo tiene que recurrir a eso. La pasó muy muy mal Portillo. En el cuarto asalto. Y por eso. En el quinto se decidió agarrar. Otra vez la loba. Otra vez la loba. Otra vez la loba. Y Portillo. Que la abraza. Que no la deja. El problema es ese. Fíjese. A ver. El problema es ese. Ahí le voy a decir. Alejo. El problema no es que amarre. No es que recurra al clinch. El problema es que no suelte. Cuando el árbitro le da la orden de soltar. Uno abajo. Uno abajo. Y ya la noche cuesta arriba. Para Marisa Portillo. Seguramente. De esto no me cabe duda. Sintió la mano. Porque es una peleadora que nunca cayó por la vía categórica. Y la vimos retroceder. En el cuarto asalto. Casi como pidiéndola ahora. Esa mano. Esa situación cambió la pelea. Cambió todo. Claro. Que no volvemos a repetir. No creíamos que iba ganando Portillo. Pero sí que tenía chances. O que al menos por momentos en cada asalto superaba a la Loba Muñoz. Sin embargo. A partir de ese golpe de Muñoz. Portillo comenzó a sobrevivir en el cuadrilátero. Campana. Van al descanso. Nada. No la deja trabajar. No la deja lucirse. Portillo a Zurina Muñoz. Pero así no va a ganar. Eso está claro. No, no, no. Eso ya. Ya ha quedado claro. Ha quedado claro. Incluso en que ella sabía también que si recurría al clinch. No si recurría al clinch. Si no soltaba. Cuando el juez iba a dar la orden. Le iban a descontar un punto. Creo que se lo anticipó. Se lo anticipó hasta desde el mismo rincón. Se lo dijo Protis. Se lo dijo su entrenador. A esta altura ya Portillo la tiene muy difícil. No solo por la puntuación. Sino también porque el árbitro está realmente muy ensañado en eso. Fíjese. En que no hace caso Portillo. Pero siempre decimos que esto es boxeo. Y en boxeo pasa cualquier cosa. Alejo. Pero nunca está dicha la última palabra. Séptima vuelta. La Loba Muñoz. Buscando capturar la presa. Una Loba noqueadora. Que la ha tenido en malas condiciones a la argentina Marisa Portillo. Que vuelve a amarrar. Tiene mucha fuerza en el amarre Portillo. Y hace gala de esa situación. Peleando de la mitad para adelante la Loba. Es muy buena boxeadora. No hay maniobras ofensivas de Marisa Portillo. Entonces la Loba ya trabaja a gusto. Eso sí se mueve para acá y para allá. La hace caminar, la hace trabajar. Amarra. Ahí está tirando en hook. La Loba. Lo hacen trabajar al árbitro. Me parece que está fatidioso también porque lo han hecho trabajar mucho al norteamericano. Menos de un minuto para que se vaya a la séptima vuelta. Claro, la hace fallar. Camina Portillo. Pero le falta volver a Marisa. Y ahí la tomaba otra vez con una izquierda. Zulina Muñoz. Ese es el problema. Puede ser otro punto abajo. Y empezamos a bordear la descalificación. Sabe que la próxima no es punto bajo, sino descalificación. Empezamos a bordear la descalificación. La próxima no es descalificación, sin dudas. Está claro que el plan de Iván Proti diseñado en Rosario era no cruzarse. No intercambiar metralla con Zulina Muñoz. Porque así iban a salir perdiendo. El tema es que le faltó también la otra parte. Meter sus manos. ¿De qué manera hacerlo? No era fácil. Estaba dicho, pero... Es que de alguna vez... Muy poco. Pero estaba llegando Portillo hasta el momento del golpe. Hasta el momento de la llegada neta de esa zurda de la Loba Muñoz. Estaba llegando Portillo. Estaba incomodando a la Loba. Pero todo ha cambiado. Y ahora es todo para la Loba Muñoz. Sí. Absolutamente todo. Portillo hace... Tiene un buen movimiento de piernas. Tiene un buen manejo de paralelas. Pero al no atacar... Al no ser ofensiva. Muñoz puede errar tranquilamente. Que sabe que dándose vuelta y volviéndose hacia donde está Portillo. Puede iniciar otra ofensiva. Y Portillo que recurre al clinch. Ya por demás. Con dos puntos de descuento. Por no soltar. Cuando el árbitro le da la orden de que suelte el clinch. De que suelte el amarre. Está al borde de la descalificación Portillo. Octava vuelta. Veremos si la Loba... Tiene recursos para... Poder resolver este jeroglífico. Que se ha tornado Marisa Portillo. Se terminó. La descalificó. La descalificó. La descalificó. Y Portillo no emite protesta alguna. Ha ganado Zulina Muñoz. Una lástima. Ha sido descalificada Marisa Portillo. Pero el árbitro le tenía ganas. Desde temprano. Advertía. Que Marisa. Trababa más de la cuenta. Y dice. Este. Asunto. No tiene razón de ser. Y entonces. La Loba Muñoz. Defiende por cuarta vez. Su título Super Mosca. Es dura. Pega fuerte. Boxea bien. Es inteligente. Es una de las mejores boxeadoras del mundo. Zulina Muñoz. Contra esa boxeadora. Ha perdido esta noche. Por descalificación. La rosarina Marisa Portillo. Y salió con un buen plan Marisa Portillo. Salió a mover las piernas. Salió a. A tratar de contrarrestar los golpes de. Una. Zulina. Zulina Muñoz. Una Loba Muñoz. Que solo tiene un problema. No lanza golpes en recto. Lanza muchísimos. En mucha cantidad. Golpes curvos. Por eso. Y estoy seguro que prácticamente la habían estudiado. Tanto Portillo como su entrenador. La habían estudiado a Muñoz. Y por eso salieron a decidir mover las piernas. Moverse de lado a lado. Cambiándole enfrente. No. No dándole la posibilidad a Muñoz. De que conecte golpes claros. Y venía saliendo todo bien. Si bien. No venía superando a Muñoz. Si venía. Complicándola. Pero. Cuando Muñoz llegó. Portillo se complicó. A Portillo le dolió la mano de Zulina Muñoz. Y comenzó a retroceder. Quizás. Con más temor. A que le llegue otro golpe. Que. Pensando lo que estaba haciendo. Le costó. Le costó. La huida le costó. Recuperarse de ese golpe. Y comenzó con las infracciones. Las infracciones no eran. El clinch. No eran el amarre. Eran desobedecer. Al árbitro. Cuando este le pedía que suelte. El clinch. Y por eso. Luego de tres llamadas de atención. Bastante interesantes del árbitro. Decreta la descalificación. Por descalificación. Zulina Muñoz. La Loba Muñoz. El nombre. Más rutilante. Del boxeo femenino en México. Hoy día. Le ha ganado. A Marisa Portillo. Por descalificación. Tenemos más boxeo. Nos vamos a la pausa. Y volvemos con el tiburón Sandoval. Un peso medio. De la escudería del Canero Álvarez. Esta noche tiene un rival difícil. Complicado. Ya regresamos. Y eso será. Después de la pausa.